La partida que van a ver en el día de hoy es simplemente una prueba de grabación que estuvo haciendo en un PS4 para ver qué tal se veía todo, si se escuchaba bien, si estaba perfectamente equilibrado y resulta que han salido estas partiditas que la verdad que me han gustado mucho y quería compartirlas con ustedes porque me parecieron que son muy pero que muy interesantes así que los dejo con estas partiditas de la arena 4 y arena 5 de Muspelheim un reto súper difícil que hay en God of War 4 así que los dejo con esto y nos vemos en un momentito bien, vamos a comenzar el desafío por acá, a ver qué tal nos va, espero que todo salga bien sinceramente vamos a entrar un poquito en calor y vamos a ver cómo está la cosa evita que los enemigos capturen a Atreus bueno, bueno, estas misiones de evitar que capturen a alguien en los juegos siempre me ponen muy pero que muy mal a ver, intentamos por acá, perfecto, botamos este de aquí, lo tiramos, lo tiramos, no se cae por Dios ahí está, perfecto, para abajo, este de acá, flechita con él y le doy venga, perfecto, y le doy con el hacha, ahí estamos, perfecto creo que he conseguido prácticamente esta oleada aunque no sé si haya más por detrás, eso no tengo claro aquí hay otro, mira, ahí está, perfecto, 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 perfecto le doy, a ver si le puedo encajar el hacha de esta manera ahí, perfecto, ya está cuidado detrás que me tiren algo, ahí está a ver, le doy a este, le doy, perfecto está en dificultad difícil esta misión así que supongo que lo que estoy viendo ahora sea un paseo por el parque comparado con lo que voy a ver dentro de poco eso pienso porque parece ser que esto se complica más todavía tengo la idea de que eso va a ser así tengo esa sensación y aquel me está disparando y me está poniendo mal de la cabeza a ver, disparale, perfecto le doy, le doy, le doy y va fuera y aquel de allá le tiro talismán de esta manera, perfecto y ahora lo remato de esta forma creo que esta oleada ya está completada easy peasy, ya está me tocaron un poquito la vida lo cual me fastidia un poco pero tampoco podemos esperar que todo sea extremadamente perfecto creo que hay uno por detrás efectivamente le disparamos un par de flechas perfecto que Atreus lo aturda un poquito para que yo pueda cogerlo y hacerle así y así le quito muchísima vida de verdad que ese combo es fabuloso porque le quita muchísima vida lo difícil es lograr ensartarlo porque evidentemente tienes que esperar que llegue un momento en el cual el enemigo esté aturdido para poder hacerlo con facilidad voy a lanzarle el hacha a aquel que está por allá para disfrutar un poquito de todos los combos y poder pasearme un poquito por cada una de las habilidades perfecto y ahora le voy para arriba así y así y perfecto tengo que dejar que capturen a Atreus o tengo que evitar que lo capturen porque arriba me sale el contador de capturas como si ese fuese el objetivo y ahora tengo mis dudas cuidado con este a ver voy a activar esto le imparo activo esto para tutirlo y voy a hacer esto que es básicamente para que mis golpes hagan muchísimo más daño y lo van a agradecer en un futuro ya verán cuando este enemigo esperate que lo capturen ya perfecto ya está detrás detrás me dan ahí está perfecto bien cuidado detrás cuidado detrás bien activado vamos tiran un poquito de flecha me tiran roca me tiran roca la roca me ha dado me cago en 10 a ver esquivo por acá esquivo por aquí hay que tener cuidado con el gigantito este porque me está tocando un poquito las bolitas a ver cuidadito cuidadito lanzamos flecha cuidado ahí perfecto a ver que me están alterando un poquito voy a coger las espadas y ahora te encajo esto venga lo que me ha corrido por dios vamos en la piedra antes de que se me complique más la situación cuidado perfecto ahí perfecto el combo venga R3 y a mamarla compañero venga perfecto le damos un poquito de R1 por aquí para darle en la cabeza no es más ningún enemigo espero que no para no tener que verme en la penosa necesidad de romperle la cara a otro utilizando al gigante perfecto veo vida por allá lo cual me tranquiliza bastante y dale compañero que usted está en el mismísimo infierno muy bien ahora voy a coger un poquito de vida porque creo que me hace falta de paso voy cargando los talismanes del hacha para poder utilizarlo a mi favor al 100% perfecto un poquito de plata por acá dispara a este señor que lo voy para arriba y le voy a partir la madre básicamente creo que estos son los enemigos más fáciles de lo que vienen siendo todas las oleadas porque no me creo sinceramente que esto sea lo único mira ya tenemos un caballero ya esto es un tema más serio al tener un caballero ya se complica un poquito más la cosa porque el caballero si se pone pesadito mira mira que ya empezó a darme ya empezó a darme no tenía que haber hecho ese combo porque básicamente me la jugó un poco aquí esquivo uso escudo perfecto y aquí la hago así la hago así la hago así la hago así esquivo 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 perfecto ahí está muy bien bien hecho bien hecho esta parte y cuidado ahí perfecto bien 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 hago así hago así hago así hago así le estoy haciendo focus al caballero porque es el más fuerte de todos y es el que primero me preocupa quitarme de encima perfecto mira que clase esquivo la acabo de hacer ahí dale 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 le doy yo también le doy le doy cuidado con esa escudo cuidado a treus que lo tienen ahí estamos perfecto cuidadito con a treus que si me llevan a treus se me complica la baila ahora la hago así la hago así la hago así ya me aproveché para acabar con el caballero uy cuidado que se me viene voy a ponerme el escudo por si acaso porque me parece que esto es un ataque venga perfecto cuidado con a treus este fuera el caballero creo que está fuera ya caballero fuera perfecto y esto cuidado fuera también perfecto me queda uno de nieve que está por acá no es que casualidad compadre que el momento que lo voy para arriba es cuando no hace eso ya está primer nivel completado se suponía que era difícil pero la verdad es que lo he hecho bastante bastante sencillo bien estamos en la arena número 5 de Muspelheim por lo cual intuyo que la dificultad sea bastante alta es la anteúltima si no me equivoco son 6 arenas y esta es la prueba normal de esta arena cada arena tiene una prueba normal y una difícil esta es la primera y es la que se supone que es la normal así que hay que esperar a ver si es verdad voy a utilizar un poco las espadas del caos junto con el hacha porque evidentemente lo mejor es usar las dos armas para aprovechar los combos de cada una mira ese caballero de ahí no se fíen de él es muy muy fuerte ese caballero de hecho voy a aprovechar para darle a este perfecto y cuidado mira ya me viene el caballero el caballero ese hay que tenerlo en la mira permanentemente muy fuerte el caballerito bueno y esto viene con una furia para arriba de uno que te sorprende de verdad la maravilla de la furia que tiene cuidado cuidado compañero cuidado bueno de lejos no lo puedo hacer nada ya para empezar me acabo de dar cuenta bien le disparo con la flecha ya que el niño está de frente vaya ahí me la han saltado no me da tiempo esquivar ahora le doy con la flecha cambio para las espadas ahí perfecto con las espadas le hago así le meto este combo se lo exacto bien he saltado perfecto y ahora le doy el otro combo dale ahí está perfecto cuidado que me viene a ver le voy a dar la vuelta viene viene tira flecha tira flecha ahí está perfecto esquivado bien bien R2 así y toma perfecto dale golpea un poquito es que el escudo que tiene detrás y me muevo justo para donde está la espada sería muchísima casualidad que eso pasara y a mí justamente me ha ocurrido a ver si puedo darle combo este que es así perfecto este que es así no lo tengo activado todavía bien cuidado cuidado me pega bien esquivado ahí está perfecto voy a aprovechar que está medio turbido le doy le doy ahí me esquivo ahí me esquivo que tenemos cuidado con esa parte cuidado ahí ahora si lo hice bien ahora de nuevo bien y de nuevo bien vamos 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 de nuevo ahí está ya estás muerto hijo ya estás muerto hijo perfecto oleada completada dice derrotan amigos para ampliar el tiempo ok tengo que evitar que se me cae el tiempo por lo tanto las pesadillas hay que matarlas le doy y perfecto quien me queda esta de acá las pesadillas me caen mal porque no te hacen mucho daño pero te joden en la vida hay cosas que no te hacen pasar trabajo pero que te joden y cuando las cosas que joden también molestan mira y este bicho también me jode bastante le hago el combo este recojo el hacha a ver si puedo hacer este de acá esto básicamente para que el hacha le haga mucho más daño y lo consigue como pueden ver le hace bastante daño de pocos toques lo tengo casi reventado ya de hecho le puedo hacer así y a la mierda el último combo entonces me quedaría matar más enemigos aunque no sé si me convendría hacer el combo porque me acabo de cuenta que es por tiempo y a lo mejor no conviene hacer tanto combo porque me lleva más tiempo y al llevarme más tiempo no sé si precisamente sea lo que más me convenga cuidado que viene el lobito el lobito el lobito le lanzo le lanzo le lanzo perfecto me esquivo perfecto y le contraataco venga hemos empezado un poquito mal pero ya estamos muchísimo mejor en la vida a veces no es como se empiece sino como se termina como se termina es mejor que como se empieza ya te he seguido lo digo y casi me matan a ver ven para acá que te voy a dar una dosis de calor que a lo mejor tienes un poquito de frío aunque lo digo porque estamos en muspelheim pero ahí tienes en toda la cara te la llevas olea completada dame todo lo que pueda de vida que vienen más enemigos y hay que matarlos evidentemente lo más rápido posible para recuperar tiempo venga uy que vienen de este mira esto me gusta esto me gusta hago así y ahora me cubro perfecto recojo hacha me cubro le doy en el medio le doy en el medio bueno bueno ahí me he saltado bien hay que admitir que ahí me la he metido buena bien a este le doy voy a matar los pequeñajos estos aunque no son mi máximo interés pero hay que hacerlo evidentemente para que el tiempo no me consuma lo más rápido posible lo voy a disparar a este ahí me cubro bien hecho bien ahí está yo me felicito a mi mismo es increíble de verdad pero bueno a alguien debe entender que da alegría toma ay cuidado 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 ahí le tiro es que no me da no me da chance con los demás ahí perfecto perfecto que falta más es que me suelte un trozo de roca para yo poder utilizarlo a mi favor de hecho hay roca ahí debajo yo creo cuidado ahí perfecto pongo esto con círculo y se lo tiro venga perfecto ahora debe caer ese si no me equivoco no lo se cae vamos a esperar un poco entonces todavía tengo un minuto de chance bien R3 aprovecho vamos vamos perfecto vamos vamos hay que apurarse porque tengo 43 segundos de tiempo y no puede acabarse si se acaba estoy básicamente jodido a ver le doy a este esquivo esto perfecto ya matando a esto creo que hago un poco más de tiempo tiene que abrirse abrirse perfecto ahí se la ha esquivado y se la devuelvo venga derrotado me hace falta que me den vida ah no pues perfecto la primera fase completada me queda la fase difícil ahora vamos a ver vamos a ver Gracias.